Bienvenidos al sorteo número 6186 de Cafeterito Noche, para hoy sábado 11 de junio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérenlo en apostar su suerte y facilísimo, muy atentos, Número ganador en 5, 6, 2, 8, verificamos resultados, 56, 28, delegado, me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en la Tebaita, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.